de la ciudad de la ciudad de Buenos días. Vamos a escuchar a continuación declaraciones del fiscal del Ministerio Público. Es un joven quien manifiesta que fue explotado laboralmente en una barrotería por parte de las personas de este negocio y cuando realizamos la investigación también encontramos que hay una relación con niñas que el día de hoy encontramos menores de edad en esta tortillería y en otras también de esta propiedad de estas personas. ¿Cómo era la forma de que trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo, sin día de descanso, con poca alimentación, durmiendo en el suelo, en condiciones indignas y sin ningún pago o retribución económica por su trabajo? Bueno, y tal como ustedes lo han escuchado, compañeros, en el estudio, a todos los televidentes, estos niños pues eran explotados laboralmente. Ellos trabajaban desde las 6 de la mañana, algunos terminaban hasta las 11 de la noche y únicamente se les pagaba aproximadamente 500 quetzales según las investigaciones preliminares. Todo esto pues fue parte de las investigaciones que realizó el Ministerio Público y también la Policía Nacional Civil. Ya hace unos instantes se rescatan a dos menores de edad de sexo femenino. Estas dos menores son de origen de San Juan Zacatepeque, originarias de San Juan Zacatepeque, que es parte del Departamento de Guatemala. Pero hay un dato muy importante que nos dio a conocer la Policía Nacional Civil y es que estas dos menores que fueron rescatadas no hablaban español, sino que únicamente hablaban en el idioma maya cachiquel. Por eso es que se necesitó traer a agentes de la Policía Nacional Civil que hablaran en Cachiquel también para que ellos pues pudieran traducir cada una de las palabras que estas menores de edad pues daban a conocer. Fueron entrevistadas y posteriormente ya han sido puestas a disposición en este momento de la Procuraduría General de la Nación, quienes también llegaron hasta este lugar para este operativo. Esta es la información que tenemos compañeros desde acá de la zona 1 capitalina donde continúan los allanamientos contra la trata de personas. Con estas imágenes y esta información retornamos hasta el estudio principal de TN23. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información e importante conocer lo que están realizando autoridades y del Ministerio Público con respecto a estas capturas.